Hola amigos, el día de hoy voy a renovar el pasaporte de mi niño, ya que ya caducó el año pasado. Bueno, en primer lugar, pues hoy ha sido mi cita, yo saqué para el día de hoy a las 5 y 30 de la tarde, así que pues me estoy yendo. Los requisitos que más o menos me comentaron fue el pasaporte antiguo, el DNI en vigor, no debe estar vencido, si es que está vencido pues hay que actualizarlo. Yo creo que les compartí en otro video que hace casi un mes también renové su DNI, porque de los bebés, pues cuando son chiquitos todavía, creo que vence cada dos años, entonces hay que renovarlos y el pasaporte igualmente. Entonces, si me piden más cosas ya les estaré comentando. Bueno, en caso, si no tuvieras el pasaporte o está vencido de mucho tiempo ya, lo que te pueden pedir es el partida de nacimiento, así que pues tienen que llevarse su partida de nacimiento. Pero ya saliendo, después de sacar el pasaporte, ya les estaré compartiendo más también, que más me piden, ¿no? Para sacar pasaporte, ojo amigos, es imprescindible que vayan papá y mamá. En este caso, yo sí voy a ir solamente con mi niño, por motivo que cuando nosotros sacamos el DNI, su padre ya le dio un permiso. Como habíamos ido, aprovechamos, ahí la señorita nos dijo, puede dejar un permiso para que próximo ya no venga. Entonces, dejó firmado y todo, y entonces prácticamente casi listo, y por lo cual no va a ser necesario que él esté ahí. Pero en caso que no tuvieran esto, sí o sí tienen que ir papá y mamá, y el niño también. El niño también tiene que ir. En caso de, por ejemplo, el niño ya pone huella, en este caso en pasaporte, no sé, pero me han dicho que sí o sí tengo que ir con mi niño. Así que, mi gente, más detalles sobre esta renovación de pasaporte, ya les estaré contando, vamos a verlo. Mi gente, ya estamos dentro. Por aquí estamos esperando. Ya prácticamente el pasaporte, ya hemos entregado los requisitos que nos han pedido. Amigos, ya hemos salido ya de la comisaría. En comisaría simplemente me han pedido el pasaporte antiguo, como pueden ver por aquí, este es el pasaporte antiguo. Joto, pues ya no me han pedido porque en principio cuando saqué el DNI ya estaba actualizado, así que pues ya no ha sido necesario solamente con eso, pero de todas formas yo llevé por prevención. Y otro, me pidieron mi documentación mía y del padre, pues como ya les estaba diciendo, que él como ya autorizó ya no era necesario y me hicieron firmar. Y ya está, la verdad, ningún otro requisito más bien pedido, el DNI del niño obviamente también. Y nada más, una vez que ya presentas todo eso, mira, este pasaporte te cortan así. Miren, la punta. Entonces, dos, prácticamente por datos, los datos importantes que va, esa parte lo cortan y ya está. En cambio, en esta parte, pues se queda normal, sin cortes. Así que, amigos, este es el pasaporte actualizado, que también me ha indicado que solamente dan por dos años. Definitivamente que sí. Mira, ahora estamos sacando dos mil veinticuatro. Y fue hecha de expiración, es el año dos mil veintiséis. Entonces, solamente son dos años. Entonces, amigos, este es el pasaporte, el primer pasaporte de mi niño. Este es el segundo pasaporte que ahora actualmente hemos sacado. Y ya estaría así de fácil renovación de pasaporte para los niños y como para adultos también. La verdad, son casi similares, ¿no? Si es simplemente que si ya eres adulto, ya no necesitas que te lleve a papá o mamá. Simplemente tú te vas sola y ya está. Pero en caso de los chiquitos, pues como vuelvo a repetir, hay que estar papá y mamá presentes. Si es que, en principio, no le has dado ninguna autorización. Así que, amigos, espero que les haya servido y también les haya gustado este video. Si es así, no olviden de suscribirse a mi canal y también seguirme en redes sociales como Chascalis. Entonces, conmigo será hasta el próximo video. Adiós.